Sí, sé que duele y mucho, sé que hoy otra vez el fútbol nos está poniendo en duro reto, que teníamos en mente lo que tanto anhelamos, por lo que trabajamos cada día y soñamos cada vez que defendemos los colores de nuestro equipo. Así es el amor al deporte más hermoso del mundo. Ahora tenemos que sacar pecho, apoyar una vez más y ponernos de nuevo la camiseta, porque nos volveremos a levantar, porque desde el día que surgimos como equipo lo hicimos para ser protagonistas. No será fácil, lo sé, pero aquí estamos una vez más dando la cara, y ya tenemos que darle vuelta a la página, porque nuestra mente solo está un único objetivo, conseguir el ascenso. Gracias Zacatecas por alentar, por apoyar los momentos de adversidad, por regalarnos una afición noble y entregada, por sufrir y por festejar con nosotros cada segundo en cada partido. Te mentiría si te dijera que no sufrí, que no maldije el minuto 93 mientras esperaba que ese segundo gol llegara, que no anhelé que el árbitro no pitara al final del partido. Sí, te mentiría si te dijera que no estaré una vez más, porque más allá de todo, de esto se trata mi amor por ti, de apoyarte hasta que se me revienten las cuerdas. Te juro que aquí estaré una vez más, orgulloso de mis colores, orgulloso de mis mineros, porque llegaremos a cumplir nuestro sueño, y te repetiré cuando las cosas no vayan bien. En Zacatecas nadie se rinde, porque nacimos siendo mineros, porque nacimos siendo mineros.